ni un paso atrás. China no piensa retroceder en su línea política. Así Washington los amenace con sancionar a sus funcionarios, advirtiéndoles que no volverán a pisar territorio estadounidense. La razón, supuestamente acusarlos de perseguir a un grupo étnico en Pekín. Desde el gobierno de Xi Jinping han señalado que la potencia del norte y su secretario, Antony Blinken, mienten descaradamente ya que lo que acusan es totalmente falso y que de haber algún tipo de sanciones responderán en igual magnitud. ¿Cómo ha tomado la Casa Blanca esta respuesta inesperada de Pekín? ¿Le conviene a Biden cortar la relación con China? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La Casa Blanca. Voz de la Patria Grande. Quien a hierro mata, a hierro muere. Este dicho parece caerle perfecto a Antony Blinken, secretario de Estados de Joe Biden, quien durante semanas amenazó con restringir el acceso a Washington a los funcionarios chinos acusándolos de supuestas vejaciones a los derechos humanos. Lo que el neoliberal vocero de la Casa Blanca jamás esperó fue que el gobierno de Xi Jinping tomaran exactamente las mismas medidas que ellos y estaría muy cerca de negarles el acceso a su nación a cientos de estadounidenses a forma de represalia. Blinken acusa a China de ser hostiles con la etnia Uyghur, de perseguirlos políticamente y de amenazar a aquellos pobladores que buscan seguridad en naciones extranjeras. De esto no existe ninguna prueba más que lo estipulado por el secretario de Biden. Pekín ha exigido que se muestre con fundamento los argumentos provenientes de Occidente, ya que consideran que en una nación libre no puede existir espacio para los amedrentamientos ya sean de tipo religiosos o sociales. Rechazamos cualquier tipo de persecución, señaló Blinken a través de un comunicado donde dejó constancia y por escrito que su nación se reservará el derecho de no admitir funcionarios de China hasta que el tema sea solucionado. Este no es más que un intento yankee por intentar desestabilizar a la potencia asiática, ya que es evidente que se encuentran mejor posicionados en medio de la crisis petrolera que Washington mismo originó y que intenta desviar aduciendo persecuciones en el gobierno de Xi Jinping. Xi Jinping no ha tenido reparos en pagarles con la misma moneda y el vocero de la cancillería, Wang Wenbin, ha señalado que si Washington restringe el derecho al libre tránsito internacional, ellos harán lo mismo. No tienen argumentos y se basan en mentiras, señaló Wenbin, al referirse a los supuestos argumentos de Blinken para negarles el acceso a su nación, ya que ha señalado que su país es multicultural y en ningún momento se ha perseguido a grupos étnicos por muy pequeños que estos pudieran ser. El vocero chino ha advertido que se debe tener especial cuidado con Washington, ya que esta acción sería solo la punta del iceberg de nuevas medidas coactivas que estarían planeando en contra de las naciones contrarias a su régimen neoliberal. Tal parece que el interés de Blinken, Biden y toda la cúpula estadounidense es cortarle los canales de comercio a China y estaría tras los países que actualmente tienen un vínculo sólido en cuanto a intercambio mercantil. Wenbin, asimismo, ha señalado que ya se puede hablar de una nueva injerencia por parte de Biden, ya que bajo el pretexto de no respetar los derechos humanos, Washington estaría intentando entrar a la política interna del país. Reprimir a los funcionarios de Pekín es solo una de las acciones que esperan tomar para hacerse del control de una nación que se encuentra sólida pese a la crisis petrolera que el planeta afronta por culpa de Biden. China respeta la ley de las sanciones extranjeras de China, por lo que ha señalado que de ninguna manera se dejarán manipular en cuanto a mentiras que buscan mellar la imagen de Xi Jinping, haciéndolo quedar como un autócrata, mismo argumento que usaron contra la potencia de Eurasia. Pekín es el nuevo blanco de las sanciones que busca imponer Biden, pero el mandatario de la Casa Blanca jamás pensó que China respondería casi de inmediato y que les advirtiera que cualquier acción sería recíproca. Blinken ya había dado vicios de cuál sería la postura de Washington respecto al apoyo que ha brindado China a Euroasia, exhortando al gobierno que si no cortaba relaciones se atuviera a graves sanciones en su contra. A Xi Jinping le da exactamente lo mismo la opinión de Occidente y ha mantenido su línea política sin sucumbir ante el temor que Biden intenta imponer. Lo que sí ha señalado es que cualquier acción de la Casa Blanca será automáticamente replicada por ellos. Washington debe tratar de unir en lugar de desagregar, ya que se encuentra en una posición bastante complicada con los barriles de petróleo que escasean en el mundo y sin una respuesta definitiva al aumento desmesurado de precios. Pese a que ha retrocedido en sus políticas confrontacionales con países como Venezuela e Irán, aún no ha hecho lo propio con Pekín, cegado por su temor que China se convierta en la primera potencia mundial, algo que parece solo cuestión de tiempo. Hasta en América ya se viene imponiendo el gobierno de Xi Jinping, quien está muy cerca de Panamá, donde ha suministrado tanto conocimiento en infraestructura como realización de obras en el canal de intercambio comercial. Esto fue advertido por Washington como atemorizante y el comando sur de Biden fue quien puso el grito en el cielo y culparon a la administración de la Casa Blanca por haber dejado escapar las relaciones con Panamá por preocuparse de lo que sucedía en Europa. Mientras Biden intentaba como delugar que el conflicto bélico estallara, Xi Jinping cerraba vínculos con el gobierno panameño para que las ventajas bilaterales sean explotadas al máximo y el poder geopolítico de China en América aumente. China no va a retroceder en sus posturas hacia Washington, presente las sanciones que considere necesarias. Esto ha quedado más que claro tras el pronunciamiento de Wenbin, quien les ha advertido que toda acción tendrá una reacción de igual magnitud. ¿Acaso eso es lo que estaba buscando Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!